Así será, y también quiero comentarte algo que ha ocurrido en estos nueve días de conflicto. Una planta en Ucrania que ha sido, bueno, lo que ha llamado la atención, ha alarmado al mundo entero. Porque miren ustedes, se trata de una planta nuclear donde ha llegado un proyectil y puso en alerta a la central nuclear de Energodar en la región de Zaporilla, Ucrania, donde se produjo un incendio que incluso amenazaba la seguridad mundial y se decía podía ser diez veces que Chernobyl. Sin embargo, esto ya se ha podido lograr controlar gracias a los trabajos que se han realizado en el lugar. Pero imagínate tú la magnitud que hubiera generado este incendio, una alerta que ha dejado muchos a la expectativa, pero realmente ha sido bueno que se ha logrado sofocar. Un desastre mayor el que hubiera causado este bombardeo si hubiera llegado ahí metros nada más a lo que era esta planta nuclear. Definitivamente no solamente un desastre por el ataque bélico, sino también un desastre nuclear. Se hubiera generado una contaminación y esto es un daño mucho mayor. Es evidente, Víctor Hugo. Y quiero también contarte algo muy interesante que ocurrió en esta jornada, viernes, la madrugada. Vea estas imágenes, por favor.